Hace poco más de un año me robaron mi equipo, entonces apenas estoy haciendo mi equipo otra vez. Y como no es nada barato, tú sabrás, también me imagino que nada de esto es nada barato. No, no, no. Este, pues, poco a poco me he estado haciendo del equipo y ahorita se puede decir que es lo más básico. Yo, yo, pero yo sí soy de esos fotógrafos que yo sí te puedo tomar fotos con una cámara. Y con la que me, con la que me pongas. O sea, ya no, ya no es, ya no me sucede lo que antes que si no era mi cámara, no, no. No te sentías como eso. De hecho, cuando yo perdí mi cámara, yo sentí que perdía la carrera porque, pues, es como si le cortas el brazo a un pintorco. Ahora, ¿qué hace? Digo, a menos que se niña a pintar con la boca, pues. Pero, ¿qué fue lo que yo hice? Literal, he estado... Esta foto, de hecho, esta es con una cámara prestada. Me la prestaron para estas fotos. Porque como no era ni siquiera un trabajo pagado, sino como un proyecto personal, le pedí a un amigo prestar a la cámara. Y fue una cámara que nunca había usado. La usé ese día y, pues, salieron muy buenas fotos. ¿Y no crees que eso también te ayudó como para determinar qué tanto dependes del equipo y qué tanto dependes de tu talento? Sí, mucho. ¿Cómo fue el toparte con eso? Mucho, me dio mucha seguridad, la verdad, de hecho. O sea, fue un momento de mucha inseguridad porque era... Incluso me hablaban y yo era como, es que, ¿cómo voy a tomar fotos si no tengo cámaras? De mucha incertidumbre, me imagino también, ¿no? Es como que... Entonces, me sentía... Pues, me sentía así desprotegido porque, pues, es como quitarle... Es como si fueras repartidor y te quitan la moto. Sí, quítame esto y ¿qué hago? O sea, no puedo. Sí, es como que te quitan los micrófonos y ahora ¿con qué grabas? Entonces, recurrí otra vez, como siempre, a improvisar a la creatividad y a buscar, este... Optimizar recursos. Y ahí fue, creo que eso fue también lo que me ha enseñado mucho a poder ahora trabajar, este... Con menos. Entre menos trabajo... O sea, yo no soy de los que pongo 20.000 lámparas, este... Para lograr una buena foto. Yo ya llegó un momento en el que supe aprovechar la luz a mi favor y creo que en la fotografía la luz es todo. Sin luz no hay nada y sin luz no hay foto y sin luz no hay... Sí. Entonces, ahora sé perfectamente cómo manipular los pocos o muchos recursos que tengo a mi favor. Y eso antes no lo podía. O sea, antes a mí me aterraba que me escribieran y yo no tuviera mis dos lámparas y mi computadora y mi cámara y mi todo. O sea, aprendí a quedarme sin nada y a seguir aún así saliendo adelante con eso. ¿Y cómo fue el primer encuentro que tuviste que hacer de que, ok, tengo que hacerlo, la verdad no puedo estar dependiendo de esto? ¿Qué factores voy a cambiar para poder lograr un objetivo que yo quiero, o sea, el objetivo deseado, que estén a mi disposición? Volver a donde inicié. O sea, empezar a tomar fotos en lugares amplios. Volví a ir a iniciar. Este creo que fue mi primer shoot. En el teatro ingenio, acá las fotos. Este creo que fue mi primer shoot después de perder mi equipo, creo. Ok. Y lo que hice fue volver a donde inicié, que era luz natural, locación y pues mucha creatividad. Y fue por eso que este fue un concepto así de que he planeado de no se nos puede barrer nada porque yo no estoy ahorita para decir, ah, no traje esto. O sea, no llevaba un gran equipo, llevaba una cámara nada más. ¿Y ya? Y ya. No llevaba ni un rebotador. O sea, entonces... ¡Wow! Entonces, este, fue la primera vez que lo que hice fue... Bueno, antes tomaba muy buenas fotos y no tenía todo el equipo que tenía. ¿Qué hacía? Pues aprovechaba lo que tenía aquí en Mochis al menos, que era la cámara y el sol. Los atardeceres espectaculares que hay aquí. La golden hour, ¿no? La golden hour. Y ahora en el centro pues es imposible agarrar una golden hour sin que esté lleno y sin que esté... La gente no te deje. Y más que ella era... Es conocida y el que su novio Mario nos acompañaba. Ah, no. Entonces, era imposible. Por estar a las seis de la mañana. Entonces, fue como de la golden hour, pero de la mañana. Entonces, nos fuimos a las cinco de la mañana a tomar las fotos. Como si fuera a ir a pescar, ¿no? Exactamente. Así, como si fuera pescador. Así que amanecí en... O la gente que se va al mercado a trabajar a las cinco de la mañana. De hecho, fue la gente que nos topamos de que gente que iba a trabajar. Era la poca gente que nos topamos ese día. ¿Y qué tanto utilizas a la gente de fondo como parte de la fotografía? Porque tengo un amigo que también es aficionado a la fotografía. Que de un momento para acá le dio por dirigir sus fotos más hacia donde hay movimiento de gente que hacia donde no hay nada. Que como arquitectos, pues tú buscas que las cosas se vean más... Es arquitecto también. Tú buscas que las cosas se vean lo más simples posible porque eso es lo que va a retratar realmente la belleza de un proyecto. Claro. Pero, pues, al final de cuentas, los proyectos van dirigidos hacia la gente. O sea, tú has utilizado algún aspecto de esto o alguna otra cosa que no dependa de ti y que lo puedas aprovechar de alguna manera. ¿Cómo funciona? ¿Cómo lo has hecho tú? Sí, por ejemplo, esta vez no quería... O sea, no es como que quisiéramos todo vacío porque no era la idea, pero tampoco queríamos ver 50 mil personas. Y además que la idea era como un concepto medio años 40, 50, pues no te vas a encontrar la playera aeropostal de brillitos y la niña con... Sí, o alguien en el fondo y alguien en el teléfono. Entonces, si ocupábamos que estuviera lo más limpio posible. Pero, por ejemplo, en esta foto que hay una persona caminando, fue... O sea, a mí esta foto me encanta porque siento que es un contexto... O sea, siento que podría ser un contexto histórico de... O sea, si esto hubiese sido una portada, no fue en este caso la portada, pero fue para una revista. O sea, imagínate que tú en 20 años abres esta revista que está en tu casa guardada... Sí, en el consultorio evidentista, ¿no? Sí, a lo mejor ya no existe el zócalo, o sea... Sí. Y es una foto que sí guarda un contexto histórico, entonces... Yo pude haber aquí eliminado a la señora, pero la verdad es que... Siento que fue como un... Algo del momento. Un elemento. O sea, a lo mejor no quiero hablar... O sea, no quiero sonar como que estoy utilizando a la gente, pero pues... A final de cuentas, en composición, es un elemento la persona. Y, por ejemplo, en otro caso, hicimos unas fotos igual en la ciudad... Donde el concepto era la última mujer en el mundo. O sea, la idea era como... Igual independiente. Sí, igual independiente. La idea era como si fuera la última mujer en el mundo, vaya... Pero en un mundo caótico, en un mundo en el que a lo mejor... Lo más... Lo más... Perdón, lo más curioso de esto fue que hicimos las fotos... Y como a los tres meses fue la pandemia. Entonces, las fotos salieron en plena pandemia. Y las fotos ocupamos ahí sí que la ciudad estuviera vacía. Entonces, nos fuimos a puros lugares donde no saliera ni una sola persona... Porque ocupamos que ella fuera la única persona. Incluso hay una foto que es en el metrobús. En el metrobús, no me acuerdo. Y pues para que la agarráramos vacío, fue un problemón. O sea, tuvimos que literal pedirle a la policía de que por favor, ayúdenos. Va a ser rápido una foto. Y ahí es al revés. O sea, ahí literal ocupábamos que no hubiese nadie. O sea, los elementos a nuestro favor eran calles feas, descontinuadas. Elementos que le aportaran a la historia. Y aquí la gente era un elemento que le aportaba. Sí, aparte que le añada dinamismo a las fotografías. ¿Cómo manipulas esos factores tú? Por ejemplo, el dinamismo. Que se vea una imagen que se... También ahorita está de moda como imágenes que son GIFs. No sé si las has visto. ¿Cómo se hace eso, por ejemplo? Pues son... Eso ya es más de... Son procesos de postproducción. O sea, tomas una ráfaga de unas 10 fotos. Digo, depende de la longitud de tu... Que es lo que hace un boomerang. O sea, tomarte unas 10 fotos así seguiditas. Y las junta y... Y te la muestra como si fuera un movimiento. Y te la muestra como se mueve. Entonces es lo mismo. Como si fuera un slow motion, ¿no? Exacto. Entonces es lo mismo que haces para... Para eso. Para esto. Pero ¿tú cómo reflejas ciertos conceptos que quieres en tu arte como director de fotografía? O sea, ¿cómo lo logras plasmar? Pues yo creo que ahí más bien es por concepto. Porque, por ejemplo, te digo... Ahí están los dos claros ejemplos. Aquí ocupábamos las mismas locaciones, pero con gente. Aquí ocupábamos las locaciones sin gente. Porque una sola persona nos podía echar a perder toda la historia, pues. Entonces, depende más bien yo creo que del concepto. Porque igual puedo... Por ejemplo, hay unas fotos que hice que queríamos que todo el tiempo el modelo se viera como entre las nubes. Y pues... Como no había el presupuesto para tal, lo que hicimos fue subimos a la sotea y estar de que todo el tiempo con el modelo brincando para tenerlo en la... En las nubes. En las nubes. Pero... Pues creo que es eso. Depende mucho del concepto y de la idea creativa detrás de cada producción para poder definir los elementos a mi favor y en mi contra. Y cómo los voy a aprovechar y cómo los voy a manipular. Porque, te digo, por ejemplo, en este caso, si yo no quisiera incluso que se viera que la foto era en México, pues incluso ya la misma bandera que sale en esta foto ya me estorbaba. Pero sin embargo, es un elemento que pasaba desapercibido. Y hay cosas en las que sí puedo y las que no puedo manipular. Cuando no puedo manipular mucho, lo que hago es me voy a estudio y todo lo demás se hace postproducción. O sea, tomo las fotos en un fondo liso y ya si quiero una ciudad, si quiero una playa, si quiero un atardecer, o quiero colores extraños, ya los manipulo en postproducción. Postproducción. Postproducción.